Esta semana hemos querido dedicar el programa de Hablemos de Letras a las Mujeres... ...porque ya saben que arranca a finales de esta semana... ...el encuentro de mujeres que transforman el mundo en Segovia... ...y vamos a hablar de literatura hecha por mujeres. Yo creo que sí, yo creo que es un momento, es una fecha especial... ...con motivo del encuentro de la mujer que ha cambiado en el mundo... ...también la semana pasada tuvimos el día tan especial... ...de la mujer internacional trabajadora y bueno pues yo creo que... ...que hay que darle dentro del mundo de literatura la importancia que tienen. Vamos a empezar hablando de Malala porque yo creo que es una mujer, una chica... ...que representa muchos de los valores que se van a defender en el próximo encuentro... ...que va a celebrarse en Segovia. Yo creo que sí, yo creo que es el ejemplo, es como la persona un poco referencia... ...que podríamos tener tanto para enseñar a los niños y a las distintas sociedades... ...que cómo puede cambiar desde pequeña, como una niña lo puede tener tan claro... ...no, desde los 12, 13 años intentar generar esa educación, esa ilusión... ...por aprender y romper un poco esas cadenas que tienen sobre todo en el mundo árabe. Se encontró a los 15 años con que le pegaron un tiro en la cabeza... ...y bueno pues a la vez fue la primera o la mujer más joven, la persona más joven... ...que fue nominada para los premios Nobel de la Paz. Yo creo que es un ejemplo a seguir y un personaje que puede ser una referencia... ...pues eso, dentro de estas personalidades que intentan cambiar el mundo. En este libro creo que si lo podemos ir abriendo hay también fotografías... ...que ilustran ciertos acontecimientos que ella ha desarrollado a lo largo de su vida. Exactamente, es una especie de novela biográfica, que nos cuenta de una manera muy amena... ...cómo ha ido transcurriendo su situación y a la vez a través de las fotografías... ...pues nos enseña un poquitín prácticamente toda su trayectoria. Vamos a seguir hablando de mujeres como les decíamos al inicio de esta sección de Hablemos de Letras... ...y a continuación hablamos también de la mujer con su vinculación en la cocina... ...porque hay grandes cocineras con estrellas Michelin también en alguna... ...y bueno, buscando también alcanzar ese ceniz en la hostelería. Claro, exactamente, es la imagen también pues un poco la perseverancia, la lucha, ¿no? La lucha que ha tenido la mujer es como un poco un ejemplo de las situaciones... ...que vive la mujer, que ha vivido en todos estos años pasados, en estos siglos podríamos decir, ¿no? Y a través de la cocina cómo ha conseguido superar la historia de María Marte, es una mujer dominicana... ...que llegó aquí a España, empezó un poco fregando platos y tal... ...y ha conseguido ser pues prácticamente la hecha más prestigiosa que hay ahora mismo aquí en España... ...con varias estrellas Michelin y toda una referencia, sobre todo eso, en la lucha y en la ilusión... ...por ser mejor persona y una gran profesional. Pues vamos a seguir hablando y ahora sí vamos a tener cierta vinculación con Segovia... ...porque últimamente se ha hablado mucho de María Zambrano, pero podemos decir... ...que es una mujer que ha estado durante mucho tiempo en el olvido. Exactamente, yo creo que sí, que empezamos, sobre todo nos empezó a sonar, no a nosotros, ¿no? Porque desde el punto de vista de la librería y de la literatura siempre ha sido una referencia... ...dentro de la filosofía y siempre hemos ido vinculándola con Antonio Machado, con María Zambrano... ...su padre, un poquitín y bueno, era un personaje allá, pero sobre todo a raíz del campus, ¿no? ...ha sido cuando ha empezado a generar ese nuevo relanzamiento de María Zambrano, ¿no? Nosotros editamos hace unos años Un lugar de la palabra, que fueron los tres textos que tenía María Zambrano... ...en los que hablaba de Segovia, San Juan de la Cruz y una guía filosófica, pero una preciosidad, ¿no? ...con una prosa poética espectacular, ¿no? Y bueno, en este libro es una manera también de reivindicar un poquitín lo que es el personaje a través de sus cartas. Es un libro epistolario con el profesor Pablo de Andrés Cobos y bueno, aquí un poquitín nos cuenta pues prácticamente... ...cómo ve todo, o sea, sobre todo cómo ve la sociedad en esa época, la sociedad suya de la mujer... ...que es una época muy dura para dejar, ¿no? Para sobre todo privada de muchas libertades. Ella como filósofa, cómo intenta luchar, romper cadenas, romper ese silencio y ese sufrimiento que tenemos aquí en esta época en España. También es, como decíamos, una historia epistolar de María Zambrano, una de las mujeres más destacadas. También hablamos de Gloria Fuertes, se conmemora el centenario de su nacimiento y también tiene un legado destacado. Yo creo que sí, yo creo que Gloria Fuertes, aparte de que yo creo que ella en su propia filosofía... ...le hubiera gustado cambiar el mundo, ¿no? Tuvo muchos frentes abiertos y pasó muchas penurias, ¿no? Ya que nació de una familia muy humilde, ¿no? Con bastantes problemas. Luego su poesía se le encasilló como una poesía infantil y un poco muy, como podríamos decir, sencilla... ...o para demasiados niños. Y bueno, poco a poco, ahora que celebra eso, el 100 aniversario de su nacimiento, con esta biografía nos enseña una Gloria Fuertes... ...una mujer madura, una mujer que intentó luchar, cambiar y sobre todo a través de la sonrisa, lo que era lo que buscaba la sonrisa de los niños, ¿no? ...cosa que es una manera muy importante para intentar cambiar y movilizar el mundo. Es otra de las mujeres que hemos destacado en esta sección y todavía nos quedan otras publicaciones que recomendarles... ...en esta semana especial, como decíamos al inicio, por ese encuentro Mujeres que transforman el mundo. Hablamos también de las mujeres chinas. Sí, esto es una selección de cuentos, no es una colección de distintas, esto es dedicado a mujeres, ¿no? Son cuentos ahí, bueno, de mujeres chinas, irlandesas, polacas... Y a este de mujeres chinas le quieren enseñar porque siempre la sociedad oriental, pues es como que también han tenido que luchar mucho, ¿no? Que salir dentro de unas sociedades muy machistas, ¿no? Muy complicadas, ¿no? Y bueno, esto es una antología de distintos cuentos, de distintas épocas también de mujeres chinas... ...en el que nos intentan es contar su dolor, su dolor por intentar eso, alcanzar ese peldaño de felicidad que les ha costado y les sigue costando. Vamos a cerrar este recorrido con mujeres que han sido parejas de dictadores, se las llama dictadoras, es una obra de Rosa Montero. Sí, la verdad es que podemos decir que es lo opuesto, ¿no?, a lo que estamos hablando, a las mujeres que intentan cambiar el mundo. En este son mujeres que han tenido que acompañar y han visto como distintos dictadores intentaban cambiar el mundo desde su punto de vista, ¿no? Es la historia de la mujer de Hitler, de la mujer de Stalin, de Frank y de Mussolini, ¿no? Y cómo, de cierta manera, en estas pequeñas biografías sale como la bondad de la mujer, ¿no?, del sexo femenino. Cómo han intentado en su pequeño pulso, ¿no?, con el marido intentar cambiar para mejor y viendo el resultado diríamos que se queda prácticamente en nada. Bueno, pues hemos cerrado con dictadoras, pero creo que las anteriores mujeres sí que son recomendables y entran dentro del espíritu, ¿no?, que hablábamos al inicio del encuentro de mujeres que transforman el mundo. Sí, yo creo que sí. Este es un pequeño ejemplo de lo que hay, porque dentro del mundo de la literatura, pues cada premio Nobel, ¿no?, que ha salido femenino, porque podemos hablar de Doris Lesin, de Sin Bosca, la polaca, siempre han intentado buscar eso, el dar una vuelta de tuerca y cambiar de forma positiva el mundo y esta sociedad en la que vivimos. Pues de mujeres les hemos hablado en esta ocasión, en una nueva sección de Hablemos de Letras, con motivo de ese séptimo encuentro, mujeres que transforman el mundo, que se va a celebrar en Segovia.